Mis amigos, Salvador Mejía, el callejero. Andamos aquí en New Orleans y vemos aquí los negocios. Básicamente aquí las personas vienen y se surten de ropa y otras cosas. Estamos caminando por estas calles de New Orleans, donde la gente viene a hacer turismo. Y quiero grabarles esto, vean ustedes. Wow, that's really good. Vean ustedes cómo estos hombres se ganan el billete. Vean ustedes aquí. Voy a hacer otra grabación aquí en esta misma calle. Los edificios. Y en este parque aquí también. Mis amigos, New Orleans tiene muchas cosas y mucha gente visita estos lugares porque tienen historia. Vean ustedes. La gente compra también las tales máscaras que ponen en el carnaval. Ahí está, vean ustedes. Interesante, mis amigos. Gacivos Café. Allí tienen una parrandón. Tienen una pachanga ahí. Tienen de todos los regalos y souvenirs para la gente que quiere venir. French Toast. Todo lo que es aquí francés y europeo y todo el asunto, mis amigos. Y ahí está el museo. Oh, no, este es el French Market. That's the French Market, María. Yeah. ¿Quieres ir? Pregúntales a ellos si podemos ir. Vamos a ver aquí. ¿Dice que sí? Ahí estamos. Bueno, vamos a dar una caminadita por el French Market. Vean ustedes, hasta ese tipo de grama que tiene. Tiene, miren como está ese edificio que tiene hasta monte allá arriba, ve. No, hombre, es increíble todo esto, mis amigos. Algo que yo nunca había visto. Mira, hasta unas bicicletas con llantas pink. Es increíble. Wow. Vamos a ver si vamos al French Market. Y por supuesto que se encuentran, pues, gente que son vagabundos. Vean, ustedes también tienen el bicicleta de renta. Se llama La Trobe Park. Mochilas. ¿Cómo están ustedes? ¿Tire? No. ¿No? No. ¿No? Do the hard work. Hard work. Thank you. Ahí estamos. Dice que no, no están cansados. Nomás está coloradita ahí. Está coloradita el sol porque está caliente. Está a 100 grados aquí, mis amigos. Vean ustedes. Este es el French Market. Vamos a caminarles rapidito por la pila que se nos anda agotando. Quiero grabarles un poquito aquí. Hasta una paloma nos quiere. ¿Qué pasó? ¿También es francesa? Dice. Ah, no. No, no creo que sea francesa. Está americana. Vean ustedes, mis amigos. Todo lo que la gente viene a disfrutar aquí en el French Market, aquí en Luisiana. La gente camina, viene a llevarse los souvenirs, viene a comer, tienen ostras, tienen, bueno, aquí tienen de todo, mis amigos. La gente viene a pasar el good time. También tienen hamburguesas, tienen crepas. Y ahí está, miren. The world famous Emporium French Market. Esto tiene historia. Mami, vente. Estamos grabándolos, mis amigos, aquí en New Orleans. New Orleans. La gente viene a estos lugares porque es algo que muchos quisieran estar en este lugar y ver todo lo que tiene este lugar. Tiene muchas cosas que nos llaman la atención. Roasted corn, dice. El maíz que lo van a poner a cocinar. También quieren comprarse también el oro. Ahí tienen oro también. Ropa. Souvenirs. Es interesante todo lo que tiene esta gente aquí, mis amigos. A grabarles aquí. Todo lo que esta gente tiene. Bueno, yo creo que vamos a terminar la vuelta aquí. Miren los vestidos. Where are these dresses coming from? This one? Uh-huh. Where are these coming from? What culture? Africa? What part of Africa? Senegal. Senegal. Miren, Senegal del África. La ropa del África. Miren. Sorry. Vamos a seguir grabando aquí, mis amigos. Y aquí terminamos la vuelta con el French Market. Y por supuesto, si quiere ponerse su cadenita, ahí está. Y ahí están los edificios, mis amigos. Vamos a terminar dando el recorrido a esta zona. Muy épica. Así que si usted no ha venido aquí por el French Market, aquí en Louisiana, digo en New Orleans, digo más bien dicho New Orleans, pues lo invitamos para que se venga a la vuelta. Porque hay mucho que mirar, hay mucho que mirar. Vamos a grabar aquí. Vamos a grabar. Allí, vean ustedes todo lo que se puede observar ahí. Vean ustedes todo lo que tiene esta ciudad. La ciudad tiene muchas cosas bien llamativas. Esta es la iglesia que acabamos de pasar hace un rato. Muy famosa. Por cierto, pasamos por ahí, no pusimos grabarla muy bien. Pero vean ustedes. Me imagino que esto de noche, cosa seria. Cosa seria, mis amigos. Las casas, los edificios, más bien dicho, tienen cosas épicas. Bueno, vamos a terminar este video. Un saludo para todos ustedes. Recuerden siempre suscribirse a mi canal, ya que el callejero anda de vago. Ahí está. Voy a grabarles aquí. Un saludo para todos. Un saludo para todos.